Este es mi estilo de ganga, quieres saber, yo soy el que manda Tú me tiras un tiro, pues yo te tiro una banda Anda con los guardias, y quiero con mi banda Nosotros somos los pandas, con el sueño de ser cantante Y vestir elegante, nunca ser un farsante Poco a poco, esto se vuelve interesante Cuida tu puta, ella quiere que le cante Yo vengo desde abajo, en México hasta la cima Si tú me tiras, no quiero que te llores, los que a ti te estiman